Hola chicas, buenas tardes y bienvenidas a otro video más. En esta ocasión vengo a hacerles la reseña de la nueva colección de Bondo Monster que en la parte de arriba de la pantalla les va a salir el nombre. Y bueno este es, son para este verano, consta de 10 platos y vienen del 401 al 410 y aquí se los voy a dejar para que vean. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!